Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace unos días atrás hablamos sobre la integración o el acuerdo entre Slipwood, un ensamblador de lácteos y Fedora para distribuir lácteos con Fedora preinstalado. En aquella ocasión veíamos que estaba disponible la versión de 16 pulgadas. Una lacto realmente con características importantes, buenas características de una computadora, una lacto moderna, pues hace poco ha salido la versión de 14 pulgadas. Decir que me llama mucho la atención que está, bueno aquí tenemos información sobre el micro, información sobre la unidad de procesamiento gráfico, el peso, para que tenga una comparación, cuánto dura la batería, bueno la información del CPU que es la misma para las dos versiones, usan el mismo CPU y la pantalla. Les decía, me llama la atención de que la versión de 14 pulgadas, 14 pulgadas tiene una mejor resolución que la de 16 pulgadas como pueden notar aquí. Acá tenemos toda la información también técnica de lo que incluye y bueno, por qué usar Fedora, por qué usar Fedora. Ahora, aquí nos dicen las razones de por qué usar Fedora, confiable, libre, privado, hermoso y bueno, aquí nos también nos da alguna referencia de por qué usar Fedora. Ahora, podemos detallar las especificaciones técnicas aquí en esta página. Podemos ver todas las especificaciones técnicas. Como les comentaba, las dos usan el mismo CPU. La tarjeta gráfica tiene indiferencia. Esta es una tarjeta dedicada. En cambio, esta es probable que, no estoy seguro, habría que buscar, pero me parece que es una tarjeta integrada. La pantalla, la resolución de la pantalla, el teclado, usan el mismo teclado, en fin, aquí puedes detallar todas las características y especificaciones técnicas. Ahora vamos a la sesión que nos interesa, a la sesión de comprar. La diferencia es de 1.300, de 500 euros, es bastante. Yo, para mí, es una buena opción, me parece que es una excelente opción, la de 14 pulgadas. Así que, ya, aunque, como dije, en un video anterior, vimos esto mismo, los detalles y los de comprar, la de 16 pulgadas. 14 pulgadas, me parece que es una excelente opción. Tiene 16 gigas de RAM. Incluso se puede incrementar a 32 gigas por 120 y saldría en unos 1.420 euros. Yo no le incrementaría el espacio en disco duro SSD, lo dejaría así y me compraría un disco duro externo para tener, digamos, documentos, cosas que sean muy grandes. Lo tendría en ese disco duro externo y en este disco duro SSD tendría el sistema, la instalación del sistema operativo, más las cosas relacionadas con el trabajo. Me parece una excelente opción. Me parece que no está tan caro. Aquí podemos seleccionar el teclado. Si desea español o si desea inglés, el sistema operativo no se puede cambiar. El adaptador de... Esto me imagino que sea un adaptador de... de USB, pero no está incluido. Por lo tanto, si usted lo quiere incluir, probablemente le aumente el precio, como ve acá. Y solo está disponible para Linux. Si existe un pendrive, un ISO, una imagen con el pendrive para poder instalar. No, no está disponible. Viene con ya con Fedora preinstalado. Creo que es posible solicitarlo desde otro, desde otro país. No obstante, si está en Europa, por supuesto, le va a ser mucho más fácil, ya que esta empresa, Slimwood, es una empresa española. Me parece una excelente opción de tener una lactoya preinstalada con Fedora y de esta manera seguir promocionando, dando a conocer el software libre. Nos vemos un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres.